Alma Guadalupe Nava es una sobreviviente del sismo del 19 de septiembre del año pasado. A casi un año de haber quedado atrapada un edificio colapsado en el multifamiliar Tlalpan se sigue recuperando, no de las heridas, sino de las emociones que esto le genera. Mayor que el multifamiliar Tlalpan antes de entrevistarla, relata que cada que cuenta lo que le pasó sueña en la noche con momentos de lo vivido, y que en cada sueño y relato recupera de la memoria más detalles de cuando quedó enterrada. Acababa de salir de bañarme cuando inició un movimiento telúrico de lento a fuerte. En eso se me cayó el techo encima, y quedé atrapada por el techo y ya no me pude mover. Cinco adultos y cuatro niños murieron en el edificio 1C. Foto, Twitter, Delegación Tlalpan. El multifamiliar Tlalpan estaba compuesto por 10 edificios. El 19 de septiembre colapsó el 1C. En ese lugar murieron nueve personas y fueron rescatadas 18 más, entre ellas Alma Guadalupe. Estuve dos horas y media atrapada. Los primeros minutos que estuve atrapado bajo los escombros escuché que alguien dijo que un señor se había aventado con su hija. Después, escuché que alguien se quería subir, pero en la cocina se volvió a colapsar algo, y se comenzó a salir el gas. Yo estaba aterrada. Pensé que iba a volar ahí. Punto como Alma vivía en el quinto piso. Su techo fue el primer punto al que llegaron los voluntarios y policías. Alma fue sacada por dos policías quienes hicieron un boquete en la loza que la atrapaba. Foto, Animal Político. Horas bajo los escombros ella imaginaba que su edificio se mantenía de pie, y que solo las paredes de su departamento se habían desmoronado y que parte del techo la aplastaba. Pero no era así. Los cinco pisos del 1C se compactaron a una altura equivalente a la de un piso y medio. Yo no entendía lo que había pasado. Decía, esto ya es piso y medio, de verdad fue como muy terrible aquí. Estaba espantada. Me temblaba el cuerpo. Me quería bajar corriendo. Alma fue rescatada por dos policías, quienes la asistieron y después fue llevada al hospital. Foto, Reforma se recuperó de las lesiones en la espalda, y una pierna en casa de sus suegros, los papás de Jorge, su esposo con quien vivía en ese departamento desde seis meses antes del sismo del 19 de septiembre. Estudiar, mantenerse calmada y pensar en el ejemplo que le puede dar a sus hijos tras esa experiencia son las cosas que la han sacado del trauma. Resalta que ha sido fundamental la ayuda de Jorge, su esposo, quien la asiste y acompaña. El multifamiliar Tlaupan es considerado una de las zonas cero por los derrumbes que dejó el sismo. Foto, animal político cuando pasa el temblor, una ceremonia de homenaje a las víctimas, un simulacro o sonar las alarmas, y los discursos que vendrán al recordar el primer año del sismo le parecen innecesarios. Ella sugiere aprovechar la fecha para dar consejos, y capacitar a las personas en caso de un sismo. Toda la vida ha temblado en México, pero ahorita yo ya lo veo de diferente manera. No sé. Enseñar más a las personas y a los niños qué hacer, dónde pararse, dónde no pararse. Yo creo que correr no es una solución, porque sale contraproducente. Tengo vecinos que murieron en este edificio porque corrieron hacia las escaleras. Precisamente son los que murieron. Su esposo Jorge no pide ayuda para Alma. Sabe que con su ayuda basta. Solo pide que la administración capitalina, la encargada de las obras de reconstrucción en el multifamiliar Tlaupan, pague constantemente a las constructoras. A veces el dinero deja de llegar y las constructoras para las obras. Se supone que esto debe estar listo para el próximo año, pero si se siguen deteniendo por falta de dinero, no van a terminar a tiempo. Podría interesarte. Tras sismo del 19 de septiembre, solo tiene promesa en Manta a casi un año del 19-S. CDMX deberá hacer públicos los permisos del Rebsamen Octavio Ortega, editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba.cnews. ¡Suscríbete al canal!